hoy hoy ahorita está circulando un videazo de que está causando mucha controversia y quiero saber si tú te valdría madre y ligarás o hay parar a escabrón en este vídeo está una mujer está una mujer grabando a una barra agüita no sé si es bartender me da como idea como que la mujer es parte no sé qué rollo pero ella está grabando a otra vieja y vieja la neta caderota o estás está buenísima pero así como que de atrás o se le pasa así del lado el side profile y mami milker street a una cabina ricota y esta web se le acerca un vato a un vato el vato el vato no sabe qué rollo ella se le acerca un vato y se lo empieza a janear vengase para acá chiquito un vato un short king vengase chiquito y el vato como que a pinche viejo no no que me tocó ya sabía que querías conmigo chiquitita y o le das pinches lengüetazos para de eso lo que tú quieras entonces otros dos güeyes se acercan y como que le empiezan a hacer caricias a esa web como que la web y trae un pinche peguen cabronadísimo entonces esta vieja los está grabando y dice no mames estos cabrones y no pues en los otros dos vatos le tumban la vieja a este vato y este güey a pinche va a tus culos y la chingada entonces es la vieja la la vieja se queda así grabándola esta vieja se separa y se va a la mamazota se va con otros dos vatos y empieza acá pinche a cañárselos lo que tú quieras entonces la vieja que está grabando le dice al vato al vato que que besó primero dice en la piel la cuarta de eres el cuarto vato que se jainea y luego el vato se acerca a ella y que tiene yo me besa un chingo de viejas le dice pero así como que él pensó que ella andaba de haters verdad entonces ella le dice a ok y si sabías que es vato y luego el vato como que que y que y luego alba alguien más le dice si es vato y luego a cabrón y luego ella va y se acerca con el vato que besó ya y lo he le pone la cámara y tú sabías que ese es un vato y los vatos no no le vistes el pinche era pues vato esa pinche vieja y la chica no 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 y la neta se le cayó toda la sonrisa al vato pobrecito así como que a poco sí güey como que fue y luego ándele es el cuarto vato que se jainea tú eres el cuarto perro ve al otro beso así como que le estaba le está diciendo como que ándele perro y el vato se quedó todo cagadote pero pero aquí la pregunta se diría quiero que vayas a guachar el vídeo primero pero para que vas y lo guaches ya sabes dónde va a estar en la equis pero la neta si te tocaría así güey y su madre no perdona ni madre o qué harías en ese pinche momento güey hago raza comenta acá abajo güey